¿Listo? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en redes sociales. Nada más para informar que hoy se tenía previsto la asesoría ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura y Innovación Tonológica, la cual declaramos desierta porque, como ustedes ven, no más se vio asesoría. Por lo tanto, los que me acompañan son mis asesores. Es por precedente de inasistencia. Hubo dos regidores que nos piden justificación. La regidora, la punta de Junión García Venegas, nos dice que justifica su inasistencia por la agenda, que tenemos la actividad de hoy. Y el regidor, Manuel Romero Cueva, también justifica su asistencia por la agenda que le tenemos apretada. Por lo tanto, yo dejo al presidente que nuestra sesión ordinaria se suspende porque está desierta por falta de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.